15 años que estoy sin competir. Año 2003 dejó de competir después de casi 14, 15 años de competencia continua. Bueno, cuestiones de la vida, cosas personales que dejó de competir. Y a partir del 2016 me empezó a picar un poco el bichito. En 2017 me puse un poquito más las pilas y bueno, y tenemos la suerte de que se da este campeonato argentino de Nava WFF, que es la primera vez que se hace un campeonato argentino en Salta. Eso es muy bueno resaltarlo porque en Salta campeonato argentino no se ha hecho nunca. Me gustó, me puso un poquito de ficha yo solito, mi mujer que me apoya, la gente del gimnasio que me alentó. Y bueno, esa llama que no se te apaga nunca y la que tenés prendida, ¿entendés? Uno siente el olorcito a la pintura que usan para subir arriba del escenario y ya te agarran ganas. Se dieron los tiempos, se dio las ganas, se dio lo económico, se dio lo personal. Se dio la edad porque entra en una categoría máster 50-60. Así que bueno, ahí está todo dado como para subir y dar pelea a ver si podemos al menos hacer podios. Vemos qué podemos hacer. Complicada por los tiempos, porque a mí me pica el bichito 2016, acompañando a uno de los atletas que tenemos acá en el gimnasio, que es el Díaz Guzhovich. Y 2017 empiezo ya con la preparación seria, sin pensar en competir este año. Se da la casualidad de que la Confederación Sudamericana le da a la Argentina el Campeonato Argentino de Nava y la Confederación Argentina se lo da a Salta. Entonces como que lo teníamos en casa, ¿viste? Era un pecado no venir. Y después de 15 años, bueno, la parte complicada era esa. La parte linda, empecé la preparación, el cuerpo me reaccionó mucho mejor de lo que yo había pensado. Y uno ya después de tantos años de experiencia sabe si tiene posibilidades o no. Y creo que tenemos posibilidades de hacer podios. Podios hablamos uno, dos o tres. A mí me sirve hasta el tercer puesto, porque ya entrando en el tercer puesto, primero, segundo o tercero, la Confederación Argentina y la Confederación Sudamericana te permite acceder al Campeonato Sudamericano. Yo si hago podio, el día 14, 15 y 16 de septiembre estoy en Cochabamba compitiendo por Argentina en el Campeonato Argentino de Nava WFF. Pero bueno, hay que hacer podio primero para que te habiliten.